En la construcción permanente de una ciudad que sea de oportunidades para todos, el Ayuntamiento de Mérida no puede estar ajeno a ningún tema. Nada es más importante para ustedes y para mí que la garantía de saber que nuestros hijos tienen las oportunidades que merecen. Este curso escolar 2021-2022 se van a estar entregando para primaria y secundaria 1.684 nuevas becas. Además de que se están renovando 987, por lo que estamos hablando de un total de entrega de 2.671 alumnos beneficiados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.